¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la manera formal a Soul Kraying No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estás robando los míos, ¿no? ¿Alguien? Soul Krayola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Scooby tu papá Voy en casa de líder, voy en casa de líder Ay, me decida, me dios Vamos a darle muchachos Vamos a darle muchachos Ah, cabrón Ah, cabrón Todos contenidos Te robaste Mi muerdo Ni a una vaca que sale Pero Ah, cabrón Me voy a ganar seguridad Es cierto, ¿qué pasó con seguridad? Alguien ha visto su líder Sí, esta Tampoco está Tampoco está fuera de nada Y por No, no, no No, no No, no Voy a solo expound Ah, acá está Lo para allá Ya lo marque Lo marque Le están haciendo el paro Ya se fue uno Ellos Adiós al fondo, dragón Hijo de su pincha madre Vámonos Vámonos Eso es todo Eso es todo Ah, me dio lag Que tranza Digo papá Sí Bien, todos ganamos la primera partida Chavos La primera partida Chavos Entonces no escuchen al líder dragón RPK Dragon Que no dice nada Pero como mata Es hasta abajo Está abajo Y se concentra La concentrancia La concentrancia Eso es Es canadiense Es canadiense Inicia armados De su presión Entonces estamos ¿Dónde contratamos Canadienses? Pero canadiense El rival Baa 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 Manco 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 Son los disparos De Mal disparo En las pronadas electricas has sin duda P 1 Un Mích Vengan muchachos, no, aquí no hay nadie, vamos a darle carnal, vamos a darle carnal, escubido papá carnal, vamos a ver si el solito se entrega, se entrega, va hacia el arco solíver, escubido papá, yo voy por el, ay ya lo tienes, ya lo tienes, y me mataron, trincó mal wey, trincó mal wey, es que me pidieron pegarme a la pared y se dejó de entregar su hijo, hijo mío, hijo mío, cañito de esa, no, muy mal tu táctica morro, Más munición Ahí está el lado izquierdo, ya te vieron Ah que manco Por eso estuviste en el manco Por eso estuviste en el manco ¿A dónde van? Aquí está el líder Voy a ver el nombre Cientos Ah, se los dejen de activándose de puta ¿Dónde está el último dragán? ¿Dónde está el último dragán? Aquí lo tengo Avisa Aquí lo tengo, aquí lo tengo Ah, ya lo he matado No he matado No he matado Yo tampoco güey A veces nos ponemos las pilas en esta partida Partida No, no he matado a 3 en mi tercera güey Yo estoy en segundo lugar Sí, güey, yo doy pena Inicia sorpresión de objetivos Me matado Debimento Esas Los dejen Se me va, se me va, se me va Me llegaron por atrás ¡Eeeeh! ¡Esoy yo! ¡Eeeeh! ¡Esoy yo! ¡Si va a haber terminado! ¡De mí se muere! ¡De mí se muere! ¡Eres la primera partida que eres líder, líder! ¡Eres líder, líder, líder! ¡Y perdemos! ¡Y perdemos! ¿No era líder de otra wey? ¡Así va! ¡Más bien al revés! ¡La primera partida que no eres líder, líder! ¡Ya venimos! ¡Venimos por culpa del Dragan! ¡Ya! 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 ¡La suerte del deporte del Dragan! ¡Dragando! ¿Quién irá por acá todos los niños? ¡Ay, aquí me vengue! ¡Aaaah! ¡Oh, no, no! ¡Enerigos! ¡Aaaah! ¡Ven acá de mí! ¡Aaaah! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Aaaah! 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 ¡Me llevas! ¿Dónde está el otro? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ahí por el árbol! ¡Quítate! ¡Aaaah! 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 ¡Pincho robot de su robot! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Viva! ¡Ganamos! ¡Vientos! ¡Partida ganada, despídense! ¡Partida ganada, despídense! ¡Qué trampa, banda! ¡Ni pedo! ¡Así ganamos! El Dragan no dice nada Es un silencio